Es muy incipiente todo porque se implementaría a través del vice únicamente y tendría que haber un acuerdo de proveedores que adhieran y la usina a la que vos le vendés la leche tendría que intervenir también como una suerte de aval, eso dejaría a muchos tambos afuera porque hay muchas pymes que no estarían en condición. Es un tema de compleja implementación pero que se empiece a poner sobre la mesa y a buscarle la vuelta de manera creativa cómo podemos empezar a tener financiamiento a valor producto es un gran adelanto y ver que las autoridades nacionales y por eso hoy también es un tema que se habló y que las autoridades provinciales porque está allá la provincia de Santa Fe y por lo que charlamos hoy también la provincia de Buenos Aires en esto. Es importante porque uno toma un crédito y uno lo va a poder pagar produciendo leche en este caso. Y lo que sí hoy hicimos hincapié también desde Carvap es que a esta altura de agosto todavía nosotros no cobramos la leche y tendríamos que tener por lógica un crédito avalado por la industria por el equivalente a ese mes de facturación de leche que todavía no empezamos a cobrar. A mí me parece que eso es muy importante porque ahí se produce un financiamiento entre la cadena del productor de leche a la usina que ya buscó la leche, la manufacturó, la vendió y en algunos casos la cobró. Entonces eso sí que hay que ponerlo sobre la mesa y ahí la industria, bueno, pero se lo estamos planteando a los gobiernos. ¿No?